¿Están despiertos? ¿Quiénes? El señor Fiji y el señor Mehmet Todavía duermen, ¿qué pasa? Ve a despertarlos, Meral Cálmate, hombre, ¿qué pasó? Dime ¿Qué pasó, Orhan? ¿Regresó a bajar? No, señor, no es su hermana ¿Qué es este ruido a esta hora de la mañana? ¿Mi padre está enfermo? ¿Lo olvidaron? ¿Qué pasa, Orhan? ¿Hijo? ¡Mehmet, hijo! ¡Despierta, Mehmet! Mehmet, despierta, cariño ¡Ay, hijo! Hay una tropa de policías abajo ¿Por qué policías? Levántate, hijo, por favor Están esperando en la puerta, ¡rápido! ¡Vamos, levántense! ¿Me metes y algo le pasó a bajar? ¡Rápido, levántate! ¿Mamá? Dime, hijo ¿Qué quieren? No lo sé, cariño, ven Están instalados en la puerta de la casa ¡Ay, querido! ¡Vamos, bajen! ¡Vamos!